Ey, ey, el 23, ey, ey, ey Llegamos pa'l pariguero, to' la mami aviso Pa'l pijo, pa'l pijo, pa'l piso Eje puti me lo tiro, bloqueso suizo Frey de vero, engancho, buras, pelo liso Llegamos pa'l pariguero, to' la mami aviso Pa'l pijo, pa'l pijo, pa'l piso Eje puti me lo tiro, bloqueso suizo Pa' la calle salió sin permiso Deme permiso, que llegó el boss Le traje regalo y no hojas antagloss Andamos con los paines, reintalagloss Si viene con la miga, cuate guamela pa'l pijo en la dos Y mamamelo como caramelo Dentro del teló, te pesco del pelo Soy vareto, diario baby, palo Caballero con la cuatro cero, yo no pongo pero, pero Si me pone pero, le pongo el full en la cara Útalo para, le tiro el moco en la cara Le echo en toda la clara, si quieres problema Le va a salir cara de tu silla y diciendo balas a baby Una mala va a gastar, hay bala y me nervio que el gatillo jala Ey, pa'l calle con los palestinos La Jordan con la Nike con vino Estamos full fino, con los cuernos rinos Con puro bandido camino No me afronten con baby, que ya le metimos Ey, yeh, 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 yeh Llegamos pa'l pariguero, to' la mami aviso Pa'l pijo, pa'l pijo, pa'l piso Eje puti me lo tiro, bloqueso suizo Freight de vero engancho, pura pelo liso Llegamos pa'l pariguero, to' la mami aviso Pa'l pijo, pa'l pijo, pa'l piso Eje puti me lo tiro, bloqueso suizo Pa'l calle salió sin permiso Sin permiso, hizo lo que quiso Yo no ando indeciso Te quiero pa'l piso, pura pelo liso Jordan Fly deslizó, una rusa miso En el paraíso La tengo moviéndome el culo, pegabero pa'l pared Ando con la cortilopalo y la caiga con la 23 No tengo frustrado porque en la calle de Panamá me instalé Tengo par de putas volando gemoliby level coge Baje con la tropa, la pumbiduro pa'l tengo la nota Moviendo la tota, la bifi me llama cuando está en pelota Quiere que le meta con un yadani a la roca Conmigo se vuelve una loca, cuando esos cachete lo choca Se lo echo en la boca, le compro y le saco la ropa De los kilos, tengo bajando la moba y tira reota Le voy a ponerle la corta en la boca, fumando una mota Mami dale corte y reota, narcoota, oh Reota, narcoota, 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 oh Reota, narcoota, 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 narcoota Llegamos pa'l pariguero, to' la mami aviso Pa'l pijo, pa'l pijo, pa'l piso Eje puti me lo tiro, bloqueso suizo Pa'l pariguero, to' la mami aviso Pa'l pijo, pa'l pijo, pa'l piso Eje puti me lo tiro, bloqueso suizo Pa' la calle salió sin permiso Brrrrrrrr Ja ja, ey, ey, ey Que to' menti trrrr Ey, ey, que to' menti trrrr Wow, wow Bien lo controles El psiquiatra musical Dímelo, monkey De gira andamo' anti Le pato feo incorporé Si sé tu madre La escuela Del poniente Palabreo Del futuro Wow, wow El izquierdo 26 Quema, quema el 26, 36 que lo que Brrrrrr Uniple 23 8 10 25 25 25 16 16 25 26 Gracias.